Vamos, son 30 segundos, vamos 15, falta 15, vamos, dale, 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 dale. Vamos Daniel, dale, 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 dale. Vamos, falta 5, falta 5, falta 5, entra. Ah sí, acá entrenando con los compañeros, con los profesores, dando todo para esta nueva copa. ¿Cómo ha venido preparándose el profesor? Sí, profesor con nuevos trabajos tácticos, también físicos, etcétera, para poderme salir bien en esta copa. ¿Ya está el equipo listo o todavía falta comprenetrarse un poco más? Tal vez falta comprenetrarse un poco más. Bueno, invita pues a todos tus amigos y a los compañeros. Sí, los invito a que nos vengan a ver acá en el campo para que vean cómo jugamos. Algo que les digo, y esto nunca me voy a cambiar de decirle. El trabajo es para ustedes. Los que van a cosechar frutos más adelante son ustedes, no nosotros. Nosotros solamente les incitamos hacia algo. ¿Ya? Si quieren lograr algo y ser bastante grandes, ¿de quién va a defender eso? ¿A? ¿A? ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿A?